Me vine aquí al único atractivo que tiene la ciudad de Artigas, que es la piedra pintada. Que es este lugar a las afueras de la ciudad. Que es esta piedra que de pintada no le veo nada, pero bueno, le dicen así, la piedra pintada. Y alrededor hay sectores para hacerse un asado, baños. Está muy lindo, está muy lindo. Estos rinconcitos que tiene en el país están buenísimos. Piscinas, todo rodea de naturaleza. A las afueras de la ciudad de Artigas, por una ruta bastante fea. Pero bueno, a unos 6 kilómetros tenés esto, la piedra pintada.